Hola chicos, yo soy el profesor Michel Mendoza, espero se encuentren muy bien y con mucho entusiasmo para dar inicio a esta, nuestra área de formación, arte y patrimonio. A lo largo del tiempo y de manera colectiva, los seres humanos han buscado la manera de expresarse y de elevar su espíritu a través de manifestaciones culturales, entre las que se destaca el arte. El arte es un componente que identifica y dinamiza las sociedades. Es por ello que hoy estudiaremos y nos apropiaremos de este místico mundo de la cultura y el arte. La cultura proviene del término latín cultus, que significa cultivo, un cultivo que va referido al cultivo de la tierra y al cultivo del espíritu. Hoy en día, cada disciplina científica la explica desde su quehacer. Por ejemplo, la antropología nos dice que la cultura son costumbres, tradiciones, modos de vida, conocimientos, valores y el desarrollo artístico, científico y tecnológico en un determinado grupo social. Mientras que la sociología nos dice que la cultura es la totalidad de los actos inherentes al ser humano en una comunidad específica referidos al desarrollo de conocimientos, organización social y creación de arte, ciencia y tecnología. Es decir, el ser humano origina la cultura y a su vez es el creador del arte. Por su parte, el arte proviene del término latín arts, el cual es el equivalente al término griego tecne, que significa técnica. En un principio, el artista podía ser el cocinero, el jardinero, el constructor, el pintor, el poeta, pero con el tiempo la derivación latín arts se utilizó para designar solo a las disciplinas relacionadas con lo estético y lo emotivo, con las obras de arte o las bellas artes. Podemos decir que el arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseemos todos los seres humanos. Además, el arte es un componente que identifica y dinamiza a las sociedades. Mediante el estudio de la producción artística se pueden conocer una civilización, sus relaciones sociales, costumbres, comportamientos y hasta su proyección hacia el futuro. Origen del arte. En la prehistoria, en actos rituales, el ser humano pintó en las paredes de las cuevas figuras para representar su relación con la naturaleza. Estas son llamadas pinturas rupestres que fueron realizadas sobre las paredes de las cuevas donde los homo sapiens reposaban en su dinámica vida nómada, entre las cuales se encuentran la mayoría en los territorios actuales de Francia, España y México. Estas pinturas se utilizaban pigmentos naturales como la arcilla y el óxido, pero además de las pinturas rupestres, otros registros artísticos prehistóricos son las llamadas Venus Paleolítica, las cuales son pequeñas estatuas de figuras femeninas talladas en piedra, madera, hueso o barro. Posterior a la invención de la escritura y al avance y auge de las nuevas civilizaciones, es en el siglo XV, con el renacimiento italiano, donde se hace por primera vez la distinción entre los artesanos y los artistas, donde los artesanos son los productores de obras múltiples, mientras que los artistas son los creadores de obras únicas. De esta manera podemos apreciar la importancia que tiene el arte, ya que contribuye a la documentación y registro de la historia en las civilizaciones. Los registros artísticos que existen de las diferentes sociedades y culturas han permitido conocer las costumbres e identidad de tribus y comunidades. Las expresiones artísticas funcionan como un medio para la transmisión de valores, culturas y modos de ver el mundo. Por otra parte, el arte es un medio para el desarrollo creativo y el canal de expresión por excelencia del ser humano. A través de las diferentes disciplinas artísticas, el individuo transmite emociones y sentimientos y da a conocer su visión del mundo. Bueno chicos, ya con esto culminamos nuestra primera parte del tema generador la cultura y el arte. Recuerden estar atentos a nuestra evaluación en la plataforma Classroom y a nuestro próximo encuentro virtual, donde cada uno de ustedes me hará una reflexión sobre el siguiente pensamiento del filósofo Aristóteles. El arte es capaz y digno de ocupar el ocio y ofrecer felicidad.